Siga con nosotros en Música PITAL ¿Qué tal mi gente? Yo soy el Chaca, hace rato estoy aquí en Bogotá, soy de apartado de Antioquia, trabajando fuertemente aquí en la Champeta, bueno ahora mismo estamos aquí en el Chorro de Quevedo, vacilando, relajando, es un parque que para mí trae muchos recuerdos, porque aquí he conocido unas grandes amistades, bueno, pero contento de estar acá vacilado, el Chaca ha sido Champeta con Tribu Barú. Bueno mi gente, vamos a hablar de Tribu Barú, Tribu Barú es un colectivo musical que hace Champeta, la Champeta es un género musical que nace en Cartagena, influenciado por el ritmo musical del Congo África que llamamos Sukus Dombolo, Sukus Dombolo nace en el Congo muchos años, demasiados años, que acá en Cartagena lo adoptamos, los afros, los afrocolombianos lo adaptamos y hacemos dueños y hacemos nuestro, este género musical. Tribu Barú, Tribu Barú se viene acá a Bogotá, acá nos conocimos, se ha influenciado por el mismo género musical, nos gustó o nos gusta esto, lo que es Champeta, y somos un formato musical de siete músicos, baterista, bajo, guitarra, conga, dos cantantes y bueno, siempre, siempre en Tarima la votamos todo, a la gente le encanta mucho lo que hacemos en Tarima, Champeta, Champeta al piso, aparte de eso, el Chaka cabe recalcar que es profesor de danza o profesor de baile de Champeta, por ejemplo, si tú quieres bailar Champeta, te puedes enseñar a hacer el caballito, pero caballito, pero caballito, este va a ser un sabroso, tú sabes cómo, vacilándolo, relajándolo, así que aquí en Bogotá, a Champeta le ha gustado mucho y poco a poco ha ido escalando, ha ido escalando a nivel de vallenato, de merengue, de salsa, así que hay Champeta para rato. Champeta, Champeta, Champeta. Ante todo, en la vida hay que ser persistente, insistir, resistir y no desistir, si tú tienes un objetivo claro en la vida, ponle disciplina, ponle amor, ponle entusiasmo, si tú no tienes esto, no logra lo que tú quieres en la vida, tú tienes que amar lo que haces y hacer lo que amas, si no, ¿para qué lo haces? En el caso mío, en el caso mío, yo visualicé un sueño aquí en Bogotá, mi mamá me dijo, mi hijo, si tú no triunfas en Bogotá, no vas a triunfar en ninguna otra parte, aquí estoy, aquí estoy luchando, perseverando, logrando lo que me gusta, no ha sido fácil para mí, ni tampoco para ti, pero, ey, el que se arriese gana, el que confía en Dios y tiene un objetivo claro, logra lo que quiere, así que, papá, párate, vamos pa'lante, tú lo puedes hacer, pan, pan, con todo, bro. Bueno, mamá y caballeros, estamos aquí en el Chorre Quevedo, un parque emblemático aquí en Bogotá, por ejemplo, para allá queda la décima, la séptima, y queda la Plaza de Bolívar, el Senado, la Cámara de Representantes, por ejemplo, para acá quedan los héroes de Bogotá, los héroes orientales, y bueno, y este es un parque emblemático de aquí en Bogotá, por ejemplo, para acá atrás, donde estoy parado, queda la Universidad del Esternado, es un parque donde me he conocido con grandes amigos, con espectaculares parceros, y bueno, es un parque donde viene mucha gente a tomarse fotos, viene mucho extranjero, hacen conciertos, bueno, este parque es un vacilón, este parque es un prrrr, champén, tú sabes, ¿no? Yes. Yes.